Muchas veces las personas tardan en descubrir o aceptar su opción sexual y los famosos no son la excepción. En el siguiente reportaje vamos a conocer algunas estrellas que estuvieron con parejas del sexo opuesto y después descubrieron o hicieron pública su homosexualidad y algunas otras aceptaron abiertamente ser bisexuales. Hay otros casos como el de las famosas que se casaron con sus respectivos maridos y luego se enteraron de que eran gays. Esta foto confirmaría la relación entre la modelo y actriz Cara Delevingne y la hija de Michael Jackson, Paris. Aunque ninguna de ellas ha confirmado la noticia, las pruebas saltan a simple vista. Pero esta no sería la primera vez que la sexualidad de Paris se ve discutida ante el ojo público. Por otro lado, en el 2015, Delevingne decidió hablar por primera vez de su bisexualidad. Lo hizo en una entrevista a Vogue. Son mis musas, pero también mi perdición. Solo las mujeres me han roto el corazón. La primera de ellas es mi madre. Antes de salir con Michelle Rodríguez, Cara flechó el corazón de chicos como el cantante Jake Bach y el actor británico Jack O'Connor. Otra famosa que conquistó el corazón de un chico antes de declararse abiertamente bisexual es Kristen Stewart. Tras romper su relación con Robert Pattinson, romance que surgió en los sets de grabación de la saga Crepúsculo, decidió salir del clóset. Soy tan gay. La actriz estuvo con su asistente y amiga Alicia Carlin, la cantante francesa Soko, y el ángel de Victoria's Secret, Stella Maxwell, con quien actualmente tiene una relación sábica. Pero también existen famosas que la pasaron muy mal al enterarse que el hombre con el que se casaron realmente era gay. Fue el caso de la desaparecida Carrie Fisher. Quien tras tres años de casados y una hija de por medio, se enteró que su marido, Brian Lourdes, un cazatalentos de Hollywood, era gay. De inmediato se separaron y con el paso del tiempo pudieron cosechar nuevamente una amistad. Actualmente Brian se encuentra casado con Bruce Bosse, un acaudalado empresario de una cadena de restaurantes. Liza Minelli fue otra famosa que corrió con la misma suerte. Luego de siete años de matrimonio decidió separarse de Peter Allen, el primer amor de su vida. Aunque nunca salió del clóset, eran grandes los humores que se escuchaban por los pasillos. Se dice que mantuvo una relación paralela con Gregory Conan durante 15 años. Muchas veces los famosos han tenido que ponerse en la piel de sus personajes sin importar su orientación sexual. Su profesionalismo les ha valido el reconocimiento de Hollywood. El caso más reciente es del actor Timothy Clement, nominado en la última edición de los premios Oscar por Call Me By Your Name. Otro es el caso de Tom Hanks por Philadelphia en 1973 y de Sean Penn en la cinta Milk. En el 2009, el actor dio vida a un político homosexual que lucha contra viento y marea por la igualdad de género en Estados Unidos. El papel lo marcó tanto que desde entonces lucha por la igualdad de género apoyando el matrimonio entre personas del mismo sexo. Un tema que no dejó pasar cuando ganó el Oscar a Mejor Actor por este papel. Otro es el caso de los famosos que, sin ser gays, apoyan al movimiento LGTB. Es el caso de Daniel Radcliffe, portavoz de The Trevor Project, organización dedicada a brindar ayuda a los adolescentes LGTB que tienen pensamientos suicidas. Brad Pitt, quien ha donado sangre en varias ocasiones a causas pro-LGTB, además de votar a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo, además de otros artistas. Lo cierto es que la sexualidad ya no es un secreto que se esconde bajo siete llaves y son cada vez más los famosos que deciden liberarse de los prejuicios para salir del clóset y ayudar a que otras personas dejen la carga tan pesada de callar sobre solución sexual.